y se pronuncia ya no te quiero. Será así de gacho. Vamos a platicarlo. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Y Jovita, tú eres la que le toca platicar la historia el día de hoy. Pasaste 16 años de casada. De repente empezaste a ver como que te andaban poniendo, haciendo de chivo los tamales y decides confrontar. ¿Qué es lo que él te dice? Vamos a darnos un tiempo para pensarlo, para que te tranquilices, me puedas otra vez tener confianza. Ah, porque él decía que no andaba con nadie. Sí, me lo negaba, me lo negaba hasta que lo descubrí. Y cuando lo descubro me dice, ¿sabes qué? Vamos a darnos un tiempo para ver si puedo volver a ganar tu confianza. Pero pues no, no era así. Él quería el tiempo, pero para seguir con esta persona, en realidad. Entonces, aquí, Rosita, que te tengo de este lado. ¿Será que el decir vamos a darnos un tiempo sería lo de los cobardes de ya no te quiero? ¿Sería la manera cobarde de aventarse y decir ya mejor vamos a terminar? Yo no sería tan extremosa. Yo creo que hay casos. Una cosa es cuando ya hay una situación de infidelidad fragrante. Y otra cosa es realmente cuando en el matrimonio han habido una serie de problemas en donde hay confusión. Y se necesita o se siente necesitar, por lo menos, un tiempo para poder pensárselo. Sin embargo, desde mi personal perspectiva, cuando uno ama a una persona, ese tiempo es para poder conjugar entre ambos las soluciones. En la distancia es poco fácil que las cosas se puedan arreglar. Entonces, me parece que no es nada más el cobarde el que dice, dame un tiempo porque no quiere enfrentar las cosas como son, sino también el confundido o la confundida. O sea, nunca olvidemos que esto también puede ser por parte de la mujer. Ok, ok, te voy a creer. La realidad es que cuando decimos, vamos a darnos un tiempo, lo que ellos quieren es su espacio y demás. Pero muchas veces, Pato, realmente, y sobre todo ahora sí voy a hablar de las mujeres también, las mujeres no damos ese espacio porque dices, ok, te voy a dar un tiempo. Es el tiempo que él necesita meditar y pensar, pero uno les está mandando textos, está hablando con ellos. Entonces, al final tampoco terminamos dándoles ese tiempo. O sea, hay que establecer bien cómo sería la dinámica de ese tiempo, qué tanto uno se aleja, qué tanto contacto mantienen. Pero estoy de acuerdo, eso le pasa a hombres y a mujeres también. O sea, y varía en cada caso. Puede ser que a veces sea alguien que no tiene el valor suficiente para terminar la relación y prefiere irlo mandando como... ¿Tú has pedido el tiempo? ¿Nunca? No, prefiero ser más directo, la verdad. O sea, prefiero ser honesto y enfrentar de cuajo y decir, esto no va. Pero ahorita pensaba, en mi relación actual, por ejemplo, que estoy muy bien y llevo ocho años, si a veces nos tomamos un tiempo no separados, un tiempo para tranquilizarnos. Cuando tenemos alguna discusión, tenemos una herramienta que es tiempo fuera. Cuando uno de los dos ve que se está poniendo muy fuerte la discusión o la pelea, tiempo. Vamos a alejarnos cada uno, en unas horas lo retomamos, porque en ese momento no lo estamos pudiendo resolver bien. Entonces, nos alejamos un ratito, cada uno se tranquiliza y ya luego podemos volver y hablar y resolver. Entonces, en algunos casos sí puede funcionar, nos ha funcionado muy bien. ¿Y tú en los casos que has visto, Edilberto? ¿Realmente funciona el darse un tiempo? No nada más así, sino el separarse por un rato y luego regresar como novios otra vez. Ojalá todo fuera así. La pregunta es la interesante, ¿sirve o no darse un tiempo? No podemos hacer así de tajantes. Hay dos puntos que ya tocó uno, Pato, y otro tocó aquí, Rosita, que son la palabra solución, que tocó Rosita, y la palabra reglas o condiciones. Sí sirve un tiempo, sí, solo sí, no sea una salida nada más para salir del paso un ratito y vamos a ver qué está pasando. Hay que poner acuerdos, el tiempo tiene que ser un tiempo generalmente establecido y por los dos. Y de acuerdo a los problemas que se estén dando de pareja, hay que buscar soluciones para trabajar en ese tiempo. Bien lo decía Pato, el tiempo no nada más es para irme al rincón a ver qué se me ocurre, sino para los problemas que tengo, relajarme un poquito, buscar las opciones lógicas de solución y entonces nos podemos juntar a ver para dónde camina la cosa, ¿no? Porque en este caso de mi comadre, el tiempo fue para que él se fuera con la amante. Y ahí lo negó, lo negó, lo negó, pero se fue. Pero aquí, no quiero decir lo interesante, pero lo que a mí me vuelve loca de las mujeres es que ya sabes, te pide el tiempo, sabes que se fue con otra y tú eres la que va, lo persigue, lo persigues y prácticamente lo arrastras para que se regrese. Sí, para que regresara y en este caso pues la verdad no fue lo ideal porque pues yo como mujer hubiera aceptado ese tiempo, pero pues ya para, pero ahora sí que definitivamente terminar, ¿no? Porque pues si él quería aceptar con otra persona era porque por mí ya no sentía nada y yo lo obligué, pero fue ahora sí que un desgaste el haberlo obligado a que regresara conmigo porque ya no funcionaron las cosas. Pero cuando dices ya no funcionaron las cosas, quiero que sepan que no funcionaron por 10 años más, porque no funcionaron y siguió ahí aferrada. Sí, y aferrada 10 años más y qué triste, ¿no? Porque pues aguanté muchos años todavía después de eso y la verdad no, no se debe de permitir, pero hay que, por eso hay que amarnos como mujeres, ¿verdad? Lo que acabo de decir es algo muy complicado, Edilberto, porque dice hay que amarnos como mujeres, pero cuando estás en ese momento pareciera que no lo vemos así y cuando uno está de fuera, cuando le ves a una amiga o a tu hermana o a alguien que le piden tiempo, uno dice, bueno, ¿pero qué? ¿Es que tú no tienes dignidad? Como decía mi hermano, ¡arrastrados! ¿Por qué permites que te hagan eso? Porque tienes que no ser su prioridad. Es que en el caso de Jovita ya estaríamos pasando del tema de darnos un tiempo a por qué siguió apegada en esta dependencia, una relación donde ya claramente no se estaban cumpliendo las reglas de reciprocidad de la pareja y 10 años más siguió así, ya es como abrir un paréntesis para hablar del tema de cómo necesito... Jovita, platicábamos un poquito fuera del área que era una relación de muchos años, entonces si se termina la relación hay que reconstruirse. Habrá hijos, habrá trabajo, habrá pareja, habrá familia, habrá amigos. Si la relación de pareja incluya todo eso, hay que romper y empezar a reconstruir cada uno de estos temas porque si no, la salida fácil es siempre estar mandando el mensaje porque la fantasía es, si regreso, las cosas se van a arreglar. Todo va a cambiar. Entonces vamos a regresar al punto otra vez de darnos tiempo. Rosy, ¿cuáles serían esas razones por las que uno dijera ok, está bien, es un momento en el que sí deberíamos de darnos tiempo porque vale la pena hacerlo? Bueno, yo en lo personal creo que salvo rarísimas excepciones, eso de darnos tiempo puede llegar a funcionar. Creo que en la mayor parte de los casos cuando hay amor, que este es el ingrediente fundamental de una pareja, que los dos se amen, mientras hay amor va a tratar de hacerse lo posible por resolver. Pero aquí hay dos cosas y yo quiero insistir en ellas, buscar soluciones y algo que se mencionó, las reglas. ¿Cuáles son las reglas de una buena reconciliación? Lo primero que todo es que tú tengas claro qué es lo que quieres de la otra persona y qué es lo que tú le puedes dar. Y eso hay que hablarlo. Esto es lo que yo sí puedo dar, yo te puedo dar comprensión de que faltes todos los fines de semana a la casa o yo no puedo darte esa comprensión. Tenemos que tener claro qué doy y qué puedo dar y qué necesito que me den. Pero también es muy importante establecer reglas y negociarlas. Y se establecen límites. Yo quisiera también llamarle límites. Hay límites de lo que se puede y límites de lo que no se puede. ¿Y de cuánto tiempo? Porque yo creo también como mujer la desesperación es... Bueno, que se hacen los dos casos, pero hablo como mujer. La desesperación es no te dice cuánto tiempo. Entonces siempre es de... Bueno, pues ya le mandé mensajes y no me contesta. ¿Cuánto será el tiempo? ¿Cuánto debo de dejarle? Y luego viene la otra parte, porque tú lo dices muy nice, pero ni otra parte es... Ok, ya él se fue. Le estoy dando el tiempo. ¿Yo puedo salir también con alguien más, Pato? Técnicamente sí, debería ser así. Para los dos lados tiene que ser igual. ¿Me puedo besuquear con alguien más? ¿Me puedo cuchiplanchar con alguien más? Eso entra dentro de los acuerdos que hagan, la verdad. Ah, pero volvemos a lo mismo. Si no hicieron acuerdos, uno ya nada más dice, bueno, pues ya es como que... Hasta hay un programa de televisión muy famoso en el que ese es el gran problema. Pero si estábamos en break, ¿por qué te enojas? Sí, sí. Entonces quiere decir... Si estás en break, quiere decir que puedes hacer lo que quieras. El problema es que las relaciones, para mí, que no tienen acuerdos, tienen falla, sí o sí. ¿Qué acuerdos pondrías tú, por ejemplo, si dijeras, vamos a darnos un tiempo, vamos a imaginar en tu época de gigoló, que dices, vamos a darnos un tiempo, se separan? Es muy difícil una suposición. Lo que sí te puedo decir es que esos acuerdos, esas reglas son vivas, varían, se modifican. O sea, es algo que no es fijo, no es un contrato establecido y escrito en piedra. Eso se va modificando con la relación y cuando pasa el tiempo, uno va cambiando, tiene otras necesidades y tiene que llegar a nuevos acuerdos y nuevas reglas todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Llegaron a algún acuerdo ustedes, alguna regla, hablaron o nada? No, nunca se habló de reglas ni de nada. Yo creo que esa fue la parte en que nos falló, ¿verdad? Porque yo creo que si hubiera hablado... ¿Qué reglas hubieras puesto tú? Te vas, pero no te vayas con tu amante. Esa sería la primera. Pues sí, pues yo creo que entre todo se debe de ganar todo otra vez, ¿no? Tanto la confianza, el respeto y todo es recíproco. Ahora sí que es de ambos, no nada más de una sola persona, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Si nada más es una persona la que pone las reglas y el otro no las... No las está siguiendo. No las está siguiendo, yo creo que no, ni el caso para poner reglas. El veneno en esta situación se llama incertidumbre. Cuando tú no sabes qué va a pasar, cuánto tiempo, cuando no sé si puedo salir con alguien más y puedo llegar hasta ciertos puntos, esa incertidumbre se convierte en ansiedad y la ansiedad yo ya no la tolero y ahí es donde uno empieza a cometer errores. Yo creo que también vale la pena hablar un poco de estadística, ¿no? Ese contrato de que vamos a pararnos un tiempo en el 80 o más por ciento de los casos no funciona. Las parejas terminan disolviéndose. Porque una de las reglas fundamentales para lo que es la pareja es convivir y celebrar juntos muchas cosas. Está comprobado, y entre ellos Gottman, que tú seguramente lo conoces, uno de los grandes hoy en día sobre el trato de las parejas, nos dice qué es esa convivencia, celebración, compartir lo que va fortaleciendo a una pareja. Entonces, esos periodos de separación, yo he conocido varios casos, tengo que confesar que en ninguno de ellos funcionó, que definitivamente al cabo del tiempo terminaba. Hay una desconexión. Hay una desconexión. Y por otra parte, yo creo que nos tenemos que preguntar, cuando tú amas a una persona, de verdad la amas, y tienes problemas, ¿consideras dejarla? ¿O vas a hacer algo por resolver los problemas? Y es que, ¿sabes qué? Yo soy así también, yo soy de esto es blanco y esto es negro, pero tengo que confesar que mi hermana, digo, una persona que conozco, y otra amiga, fíjate que sus parejas estaban pasando por momentos difíciles en ese momento, en ese momento momentos, tenían depresiones, y también se separaron, y le dije, dame un tiempo, y yo también le dije a mi hermana, ¡ay, no tienes nada que hacer! Pero cuando ella dice, ok, pero de veras le da el tiempo, de no le llama, se desaparece, eso fue como que lo despertó, y se dio cuenta de que la quería, y ahora están casados, y viven felices, y no se han vuelto a dar tiempos, ni separaciones, ni nada, entonces a lo mejor a veces, ya los hombres, ya los hombres son sacudiditas, no sé, los hombres y a todos, pero desde el ámbito, por ejemplo, de la psiquiatría, y tocabas un punto importante, es que de repente, en este tema del tiempo, alguno de los dos de la pareja, no nada más por infidelidad, puede estar pasando por una psicopatología, tú lo dijiste ahorita, por una depresión, el que está deprimido, no decide bien, tiene una alteración neurológica, para la toma de decisiones, entonces, si a este no lo solucionamos, y lo tratamos, pues las posibilidades, de que esto funcione, son muy malas. Ahora me preocupa, porque ya les di una idea, a los hombres infieles, es que estoy pasando por una depresión, entonces necesito un tiempo, dame un tiempo pequeño. Ya con eso se van a escudar, ¿verdad? Es más fácil. Si se escudan y van a tratamiento, puede que valga, pero lo que pasa es que las depresiones se notan, o sea, no se pueden ocultar, entonces, yo considero que el caso que tú acabas de hablar, de una persona conocida, no sabemos quién es, no sabemos quién es, es un caso en donde puede haber una persona, que está pasando por un muy mal momento, sin embargo, vuelvo a insistir, creo que se trata de juntos apoyarse, la depresión puede venir por muchísimas causas, pero te altera la vida, y es algo que se nota, a veces la convivencia con una persona, con una patología severa, no es posible, y la cantidad de problemas que se generan, hacen que se lastimen, entonces tal vez sí vale una separación temporal, para que se repiensen las cosas, ambos, no es nada más uno, yo considero que cuando digo, pido tiempo, los dos debemos pedir tiempo, y algo que tú mencionaste, Penelo, porque me parece muy importante, si ya diste el tiempo, no estás persiguiendo a la persona, porque esa constante persecución, lejos de ayudarle a pensar, genera un estrés, que le lleva a tomar peores decisiones, yo, como yo, tú lo dices muy bonito, yo digo, el pobre hombre se siente así, te pide tiempo, y de todas maneras, tú lo sigues apretando, entonces nunca llega realmente a tranquilizarse, pero cambiará con la época de, por ejemplo, el tiempo que llevas con una pareja, a lo mejor el darse tiempo, cuando estás empezando, no es tan malo, como cuando ya llevas muchos años, o será al revés, será mejor dar tiempo, cuando ya llevas muchos años, puede tener cierta influencia, la verdad, pero yo pensaría, que parejas que llevan mucho tiempo, tomar una decisión de separarse, tan terminante, como ya oficial nos separamos, es muy doloroso, me ha tocado, entonces quizás algunos, para no enfrentarlo, el dolor tan de frente, tan de lleno, dicen, a ver, tomémonos un tiempo, y ya se va uno desconectando, un poco más paulatinamente, y quizás a alguien le funciona, el dolor en cuotas, y no en una sola exhibición, de golpe, ¿tú crees que hubiera sido mejor para ti, si desde un principio, él te dice, sabes qué, ando con otra, mejor me voy a ir, quiero ver si esto funciona, y si no funciona, y nos hablamos luego? ¿no? Pues, si me lo hubiera dicho así, yo creo que, con esas palabras, sí me hubiera dolido muchísimo, ¿verdad? Como dice, aquí Paco, ganaba 10 años, pero sí ganaba 10 años, no lo hubieras esperado, no, bueno, ni lo esperaste mucho, ahora que me arrastraste, ahora que me arrastraste, pero a lo mejor, como dice, ya hablándose así, clara las cosas, y sincerándose con la persona, yo creo que, sí se, aunque doloroso sería para mí, pero hubiera sido mejor, ¿verdad? De este lado, tenemos un panorama un poco triste, porque si es tú, casi, o prácticamente, no has visto parejas, que les haya funcionado, el separarse por un tiempo, así es, pero tú, Edilberto, ¿has visto algo? Sí, sí, tengo casos que no, y tengo casos que sí, pero el tema mágico, y lo hemos mencionado varias veces, se llama, reglas, límites, y disminuir la incertidumbre. A mí, como yo quiero hablar en español, y luego la gente no me entiende muy claro, dime, ¿cuáles son esas reglas y límites que debe poner uno? Que normalmente les ha funcionado a las personas que tú has visto. Tiempo. Tiempo que no pase de qué, cinco, seis años, no, bueno, sentido común. Un mes. Puede funcionar, pero, un mes ya es mucho. Sí, acordado. Es un acuerdo, es un acuerdo. Y esta situación donde, ¿por qué nos estamos separando? Ay, te pido un tiempo, porque ya no aguanto. No, ¿por qué nos estamos separando para trabajar específicamente cada quien en esos puntos y entonces nos juntamos? Si de ahí partimos... Eso todavía me parece más loco, que dices, tengo que trabajar yo solo mis puntos de porque ya no me siento contento contigo. ¿cómo lo trabajas tú solo? O sea, no entiendo. Para eso hay herramientas. Hay herramientas. Sin embargo, yo ahí disiento un poco. A ver. Yo considero que, partiendo de que no me estoy sintiendo bien con la relación, bueno, hay que enfrentar con las terapias la posibilidad de rehacer. Pero yo creo que como, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ya me voy por ahí porque voy a trabajar yo mismo todos los puntos que tengo aquí de conflicto, no creo que eso sea la solución. Si realmente siento que ya tengo un conflicto contigo, que estoy dudando mucho sobre la relación, pues vamos a acudir a que nos den ayuda. Y esa ayuda nos puede orientar para rehacer verdaderamente la relación. y poder ser felices o para darnos cuenta de que lo necesario sí es una separación. Pero no dejarlo al aire. Como que hay un tiempito, ¿verdad? Que se puede hacer eterno. Gracias. Gracias a todos por acompañarme. Gracias. Gracias a todos por acompañarme. Como siempre. Y a ustedes les recuerdo, mándenos todo lo que quieran que platiquemos. Nosotros aquí lo hablamos. ¿Quiere venir a platicar conmigo? Mira, qué bonito se va a ver en una silla aquí junto a nosotros. Mira, qué lindo. Así es. Podría ser usted aquí junto a mí. Les recuerdo, las cosas como son. Le pusieron vamos a darnos un tiempo porque mira, me gustó otra, me la quiero cuchiplanchar, no sé si vaya a funcionar y si no funciona, pues ya regreso contigo, pues será muy largo. Yo soy Penélope Menchaca y nos vemos en la próxima. ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!